¿Qué es la normatividad ambiental en el Perú? ¿Qué es la normatividad ambiental en el Perú? Estas normas específicas. ¿Qué es la normatividad ambiental en el Perú? Para una adecuada gestión ambiental se debe conocer las normas generales y las específicas para cada sector, así como la eficiencia energética y de cambio climático. Estas se detallan a continuación. ¿Qué es la normatividad ambiental en el Perú? ¿Qué es la normatividad ambiental en el Perú?